Como ustedes saben, el día de ayer el Ministerio Público comunicó, el Consejo Superior del Ministerio Público, comunicó que dejaba sin efecto, por ahora suspende, el concurso para escoger fiscales. Que se trata, dicen ellos, de una prórroga y que después, a su debido tiempo, van a informar la fecha en la que van a este concurso. Y lo hace, dice, por las sugerencias, solicitudes o requerimientos de la sociedad civil. Cuando dice por los requerimientos de la sociedad civil, no da detalles de esos requerimientos, pero quien ha puesto una postura aquí, frente al concurso de fiscales, ha sido Participación Ciudadana. Y lo que ha hecho Participación Ciudadana es cuestionar el concurso mismo, las reglas del concurso, los procedimientos internos y las garantías de equidad para ese concurso. Basta buscar el comunicado de Participación Ciudadana y las declaraciones que dieron en rueda de prensa. O sea, no es que Participación Ciudadana está pidiendo que se pare el concurso por lluvia, como cuando usted para el juego entre las águilas y el Licei. Y dice, no, llovió, está lloviendo, vamos a parar el juego y comenzamos de nuevo el próximo lunes. No se trata de eso, no es por lluvias. Es porque no existían las condiciones idóneas con denuncias muy específicas. O sea, ese solo barrafito incluye en sí mismo el germen de muchísimo cuestionamiento al actual concurso. Yo sé que este tipo de situaciones molestan, sobre todo cuando se tiene poder y se piensa que se puede hacer cualquier cosa. Y ese es un no reconocimiento a que existen más actores en una sociedad, a que tú trabajas en un entorno democrático y a que la gente no puede actuar de esa manera, sobre todo desde los estamentos públicos, porque no estamos hablando de que se afecten los derechos de los, nada más, de los ciudadanos o de la ciudadanía, porque ahí se afectan muchas cosas. Estamos hablando de que hay un germen de inconformidad incluso dentro de la misma entidad que se dirige ahí, pero además que eso es lo que ha permitido que estas actuaciones se documenten. La primera crisis que pueda tener una entidad está dentro de sí misma, esa falta de legitimidad dentro. Entonces, esto no viene de ahora. Este concurso de ahora, cuando se ha hecho denuncias y cuando el digital acento, que ustedes pueden buscar las denuncias específicas que ha hecho, porque ha dicho, nosotros conversamos con varios fiscales y da una serie de detalles, que no voy a entrar yo ahora aquí en esos detalles, cuando el digital acento hace eso, ¿qué es lo que piensa la gente? ¿O qué piensa los conductores de programas? ¿O qué piensa todo el mundo? Dice, oh, pero ¿qué tipo de concurso que denunció Edith en el año 2018? La gente mira hacia atrás y por supuesto comienza a recordar qué fue lo que dijo? Básicamente en la memoria colectiva lo que queda, ella dijo unos nombres que iban a ser electos y después se resultaron electos. Era mucho más que eso, era más complejo que eso porque eso incluía cómo, por ejemplo, el jurado que iba a tener una actuación fue modificado a última hora, el mismo día del concurso, gente que se le pidió salir y que se le anunció, ese juego que se hizo dentro del concurso y que fue debidamente edificado y que ya no tiene casi ni caso volver sobre eso. Ahora bien, he visto, yo no iba ni siquiera a poner lo que voy a poner ahora, pero he visto y me llaman que una serie de fiscales de los que, oigan esto, resultaron beneficiados por ese concurso, o sea, por el concurso que yo denuncié, fiscales que resultaron beneficiados, que ellos no tienen que ver probablemente nada con la organización del concurso, porque mucha gente incluso me decía, mira, hay fiscales que son brillantes, fiscales de carrera o fiscales que tienen todos los méritos. Cuando se altera un concurso de esta naturaleza, el problema no es la persona que tú escoges, el problema son las condiciones que tú generas para su escogencia, es decir, lo que usted se puede ganar con mérito propio, porque usted sacó una puntuación y hubo un profesional que le dijo, no, mira, vente aquí, de 20 sacaste 20, de 15 sacaste 14, de 13 sacaste 11, y tú entras y sales de ahí orgulloso de que dices, bueno, yo fui a un concurso, yo participé y yo me lo gané así, es muy diferente que si tiene esas mismas posibilidades de ganar 20 de 20, 14 de 15 y 10 de 11, es muy probable que su relación con los estamentos del poder no sean las mismas si antes de entrar a llenar su cuestionario, a someterse a los exámenes, a saber lo que pasa, ya sabe que va a ganar. Y todo el mundo sabe en el Ministerio Público, que en el año 2018, antes de que se realizara el concurso y de que se estuviesen los resultados del concurso, en muchas fiscalías ya se sabía quién iba a ser el titular. Y todo el mundo sabe en el Ministerio Público, lo saben aunque lo nieguen, pueden salir a negarlo ante el pueblo, ante el mundo, pero ellos son más conscientes que yo de lo que pasaba dentro y de lo que pasa dentro. Así que he querido recuperar por eso que fue lo que pasó. Era una información muy delicada. Delicada en el sentido de que yo recibí primero los términos de las condiciones, los cinco puntos adelantados que después fueron anulados por un cuestionamiento de los fiscales a cuya comunicación interna accedí y presenté. Y fui presentando cómo fue que se fue estructurando ese concurso. Al final, como el poder es el poder y la arrogancia es soberbia, en cierto modo, eso se quedó completamente igual prácticamente. Algunos se cambiaron, pero en sentido básico, las mismas gentes que iban a ser escogidas salieron escogidas. Las plazas, yo no me lo podía haber soñado. Yo conocí a la magistrada fiscal del Distrito Nacional, no, yo no la conocía. Yo había leído que esta fiscal estaba en tal sitio, pero yo no tenía ningún empeño personal, es que nunca la había visto, la vi después que era fiscal. Mucha de la gente que mencioné en ese momento ni la conozco. No sé, no sabía nada, no tengo ninguna objeción de ningún tipo, esto no es personal. O sea, me dijeron, mira, así es que se va a estructurar el concurso. Y como esas fuentes, que además pude contrastar varias, porque cuando yo lo dije, después se te pone más difícil la posibilidad de contrastar, pero en ese momento pude contrastar y di la información. Entonces a mí me sorprende mucho que la manera, o sea, es que si ahora, eso es como cuando tú haces un chiste hoy y la gente se ríe cinco días después y te dice, no, yo me río ahora porque ahora fue que entendí el chiste. A ustedes no le ha pasado eso, gente que se ríe de un chiste mucho tiempo después de que usted lo hizo, porque tiene que pensarlo. Entonces, este denuncio fue en el 2018 y me van a decir ahora los escogidos de la idoneidad del concurso que los escogió a ellos. O sea, los voceros del concurso que se hizo en el 2018 son los mismos beneficiarios que no fueron los organizadores del concurso. Para mí, se lo digo de verdad, eso no tiene sentido. No tiene sentido ni jerárquicamente para la institución y no tiene sentido para los fiscales que se colocan en esa posición, porque eso no eran ellos que lo estaban organizando. Y las respuestas eran inmediatas. No era posible que en un proceso donde participaron cientos de profesionales con aval de maestría, especialización, carrera, años de servicio, yo supiera que de un curso donde estaba muchísima gente, todos los que iban a ser seleccionados estaban en una fotografía, básicamente la mayoría. Y la dije y la presenté. Eso no era posible. No conocía a los fiscales, la mayoría, sus nombres, para yo decir, va a ser escogido fulano, no soy bruja, no podía adivinarlo, no podía... Eso era una cosa obvia. Eso era una cosa obvia. Está más que claro, incluso claro por los resultados. Así que lo que yo he querido es traerles a ustedes, en vista de todo eso, porque de verdad, para mí no tiene sentido. Bueno, discutan sus concursos de ahora, pero el de aquel ya todo el mundo sabe lo que pasó. Y es como si dijeran que tú eres loco. No, ella decía eso, pero ¿realmente? ¿Realmente qué? Pero además, que sea la misma gente cuyos nombres fueron dados, que fueron favorecidos por ese concurso, cuyos nombres fueron han dado antes. ¿Cómo tenía yo el poder para decir eso? Y eso es trascendente más que las personas y más que los cargos, es más que las fiscalías, es más que el Procurador General de la República, es más que el partido de gobierno y es más que la presidencia. Eso es más que todo eso. ¿Saben por qué? Porque lo que está en juego aquí es la independencia del poder judicial, es la posibilidad cierta y futura de que en este país se le dé a cada cual lo que le toca. Es la posibilidad de las garantías, las garantías básicas para los ciudadanos, desde el más menesteroso hasta el más encumbrado. Eso es lo que está en juego, es esa posibilidad. ¿Cuáles son los fines que se persiguen cuando algo de esta naturaleza se somete a ese nivel de intervención? Eso es lo que está en juego. Y a mí me parece, yo casi como que debatir el concurso en sí mismo ya no tiene caso porque todo está claro. Que aquí cada quien que sube al poder, puede ser este partido hoy, lo fue en el momento en que estaba el PRD y lo va a ser el partido siguiente, habría que pensar, si cada partido va a seguir pensando que cuando llegue al poder lo que busca es exactamente el control de ese órgano, el control de forma absoluta de ese órgano. La independencia del Ministerio Público está consignada casi ya en todos los países de América Latina, nosotros vamos atrás. Entonces esto es más que el concurso mismo. Se habla de un fundamento básico de la democracia y de situar a República Dominicana en la capacidad de juzgar los grandes crímenes, los grandes crímenes, los robos contra el erario público, los que desfalcan al Estado, los expedientes real en un Estado donde la misma participación ciudadana hizo una evaluación y en 20 años no había aquí condenado por corrupción y los pocos que se han condenado por corrupción terminan con un indulto. Por lo tanto, ayer fueron los indultos de Víctor Céspedes cuestionados hasta el final. Hoy serán los concursos amañados y mañana será qué. O sea, que esto no es con una persona, con dos personas, con tres personas que digan ay, no sabemos cuál es el fundamento de esos periodistas, qué es lo que los mueve para esos ataques. ¿De qué ataque me hablan? A ustedes no se les ha atacado, ¿qué ataque me hablan? No estamos hablando de ataques personales, estamos hablando de que aquí se hizo un concurso de fiscales y en el año 2018 lo que dije lo sostuve, me costó lo que me costó y no me importa, déjenme decirles. Y entonces lo vamos a discutir ahora, ¿quieren discutir eso ahora? Yo quiero recordarles qué fue lo que dije. Digamos que por la memoria histórica incluso. Y no me parece que quienes mejor situados estén para discutir eso sean los beneficiarios del concurso. Ajá. No porque el concurso que hicieron y me escogieron a mí estaba muy bueno, muy chulo que es así. Eso no le veo yo absolutamente ningún sentido. Pero bueno, ya que en estos días, varía gente incluso en Twitter, en Instagram y eso me habla, mira que dijeron, mira que era referencia a ese concurso, aunque no te mencionara, mira que si usted dijo la verdad o no dijo la verdad, yo lo que dije fue esto, cuando vine aquí, que a los pocos días de venir aquí, hice un programa porque resultó la escogencia y entonces lo mostré, entre lo que había dicho y lo que resultó escogido. Cuando cumplí un año en Tele Radio América, que eso fue a finales del año pasado, poco antes, yo hice un resumen de lo que había sido ese concurso. Ese resumen, como es una visión global, el que quiero compartir con ustedes ahora. La llegada mía a este canal, a Tele Radio América, estuvo signada por una información que había dado y ha trascendido en que en cierta manera era responsable de que esté aquí. Yo pude decir, constatar que un concurso que realizaba el Ministerio Público para escoger a la mayoría de sus fiscales en el país estaba previsto, quiera serían los designados desde antes de que los resultados estuviesen disponibles. Eso es como decir que yo pudiese adivinar cuáles serán los números del próximo lunes o decirle a ustedes los números de cualquier tipo de lotería antes de que salgan. Eso no es posible. Aunque hay gente que dice que sí, que lo adivinan, pero ustedes saben en el fondo, nadie estaría ni siquiera trabajando si pudiera tener ese mérito, esa posibilidad. Obviamente, no soy bruja, no puedo adivinar, no tenía ninguna fórmula mágica. La fórmula era que pude tener contacto con personal del Ministerio Público que me acreditaron de una manera irrevertible cuáles iban a ser los fiscales e incluso sus plazas. Se realizaron algunos cambios, yo pude decir, incluso en el curso de los días, estando todavía fuera de este canal, no había ingresado con este programa, pude decir, miren señores, yo dije ayer que tal titular iba para tal dependencia, pero a raíz de la denuncia va Prensejo. Y efectivamente, el día que dieron los resultados, ahí estaba Prensejo. Fue un ejercicio periodístico limpio y se trabajó limpiamente, aunque obviamente la Procuraduría General de la República trató de defenderse, decir que eso era un proceso totalmente idóneo, que era un proceso limpio, que eso había sido hecho de manera pulcra, pero yo creo que los resultados no dejan lugar a dudas. La gente se quedó pensando. Obviamente no pasó más de ahí, porque en este país no suelen tener consecuencias las cosas, pero por lo menos que se sepa, que le conste, que esté en acta. Y algunos comenzaron incluso cuando salieron los resultados, razón por la que hice el programa que les voy a mostrar a ustedes, comenzaron a decir en redes sociales, siente vinculada a la Procuraduría, ¡ay, Edith le acertó a dos! Edith nada más le acertó a dos. Yo tuve que buscar los programas de todos los días en los que había formulado la denuncia para decirle, miren señores, a esto fue que acertamos. De modo que este fue uno de los programas que signó, que marcó mi año aquí en Teleradio América, comenzando nada más. Y de alguna manera yo creo que mi ejercicio profesional, porque era una denuncia en cierto modo arriesgada. Arriesgada en el sentido de que tú estás diciendo algo que sabes que va a ocurrir, pero que no ha pasado. Y si tú dices que algo va a ocurrir, que no ha pasado, porque tienes la certeza, porque las fuentes son inmejorables, porque sientes que está en la calidad y en la calificación y en la proximidad como para poder acreditar lo que ocurrió, evidentemente eso puede ser cambiado. Pero yo no podía esperar que tuviésemos los resultados para decir, miren lo que va a pasar. Eso no tenía ninguna gracia. No me arrepiento de eso. Creo que este país sabe lo que hubo y yo he sentido en cierto modo, no en cierto modo, de una forma total, el respeto de la gente porque todo el mundo sabe que yo no soy adivina. Hay gente que decía, deme los números de la lotería si fuera preciso. De modo que quiero compartir con ustedes ese día, al día siguiente, cuando la Procuraduría General de la República revela quiénes son los ganadores de ese concurso, entre comillas. Yo con un palito que lo conservo y con un pose de maestra, me decían que parecía una maestra de escuela porque fue con un palito aquí en esta pantalla, lo improvisamos de una vez, pero era la mejor forma de poder comprender y entender qué era lo que había ocurrido. A mí particularmente creo que era un trabajo serio y un trabajo que yo sé que no estuvo, digamos, de alguna manera influido. Por otro interés que no fuera, dar a conocer una realidad que no solo perjudicaba el sistema judicial dominicano, el ministerio público, sino también que era en cierto modo una deslealtad para el conjunto de fiscales que se presentaron de todo el país pensando que iban a una apuesta limpia. Porque eso lo creía la gente, decían, ah, nosotros vamos a un concurso y usted piensa que está concursando. Lo que le dice esto es, mire hermano, olvídese de eso, que eso está ya previsto. ¿Quién será el ganador o ganadora? Vamos a dejarles con parte de ese contenido que yo digo que en términos profesionales sería la información que más me marcó, trayendo como consecuencia incluso que hoy yo me encuentre aquí en Teleradio América. El miércoles publiqué esta fotografía que ustedes ven aquí. Lo que dije en ese momento es, yo no tenía todos los nombres, pero sí decía, estos son los fiscales que hicieron un curso especial y ese curso especial le iba a reportar cinco puntos. Y esos cinco puntos corrían con ventaja, por supuesto. La carta de Doffin lo reclamaba. Yo le voy a presentar la carta ahorita. ¿Qué pasó con la gente que está aquí? Vamos a comenzar. Me voy a acercar y quiero que ustedes sigan acá. Ustedes ven esta cara que está acá. Este es un rostro que está oculto casi, acá en la equinita. Mírenlo ahí. Oculto casi. Ese señor es Roberto Enríquez Encarnación. Ha resultado electo en el concurso que dieron a conocer ayer como procurador de la corte de San Pedro de Macorís. Mírenlo ahí. Ese es el documento oficial de la Procuraduría General de la República. Esta es la foto. Ese es el ejercicio que vamos a ir haciendo. Revisando la fotografía de la que le dijimos que podíamos asegurar que la mayoría de los fiscales estaban en esa foto. Seguimos aquí. Este segundo ya concursó y su puesto no estaba en disputa. Solo dar el dato de que él es el hijo del procurador de la corte. Él dirige la fiscalía de Higüey. O sea que el padre va a ser jefe del hijo. Él está en la corte. Ese es el procurador de Higüey. Ese no está. Bienvenido Ventura Cuevas. Aquí lo tiene. Resultó electo como procurador de la Corte General de Apelación. Titular de la Procuraduría para Trata de Personas. Ahí lo tienen en la pantalla. El documento que ven es el documento que entregó ayer la Procuraduría General de la República. Seguimos. Detrás de Bienvenido, acá, está Águilo, que es consejero. Yo había dicho, y ustedes me escucharon ahí, que dos consejeros se presentaban al concurso y que le tenían cargos. Dos semanas después de yo hacer la denuncia, este señor renuncia a la posibilidad al concurso. Entonces no fue electo. Pero consta, y ustedes pueden buscar al Procurador General de la República, defendiendo que los consejeros podían participar en el concurso, porque por qué no participar si tenían derecho. Ese es el señor Águilo. Él no fue electo porque él renuncia dos semanas después de la denuncia. Alante aquí de gris tenemos al señor Francisco Contrera Núñez. Ha sido escogido como Procurador General de la Corte de Apelación titular de la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente. Sobre él tengo que decir de modo especial, y ahorita le presento el documento, que el mismo día que comenzó el concurso, la Procuraduría General de la República ascendió a un grupo de fiscales para que pudiesen aspirar a cortes especializadas. Y yo tengo el documento, es decir, lo ascienden el mismo día. Es probable que le toque el ascenso, yo no lo sé, me dicen todo el mundo que hay mucha historia ahí, y toda esta gente, no sea gente buena, competente y demás, pero es la forma, la manera y lo que aquí se ha hecho. El mismo día yo tengo el documento del ascenso que produjeron, que posibilitó que él y otros se presentaran y fueran nombrados en corte. Entonces, seguimos, pasamos de este señor que dijimos que Francisco Contrera Núñez, y nos vamos atrás de la camisa blanca. Ese es Iván Félix, yo lo mencioné, lo oyeron, Iván Félix. Iván Vladimir Félix Vargas, lo pueden buscar en el documento de la Procuraduría, ahí lo tienen, ha sido escogido como procurador de la Corte de Apelación, titular de la Procuraduría Especializada de Delitos de Alta Tecnología. Él, como el otro, fue ascendido el mismo día que comenzó el concurso para poder aspirar a una posición superior. Vamos a seguir, esto es todo a punto, ustedes saben cómo es esto, ¿verdad? Aquí está, vamos acá. Aquí delante de negro, ella es Marlene Guante Barona, fiscal titular, escogida como fiscal titular de Atomayor, ahí la tienen, fiscal titular de Atomayor. Atrás de ella está el señor Fernando Quesada. Fernando Quesada fue fiscal de Constanza, trabajó en la Procuraduría, fue designado como jurado, está como jurado porque pasó a ser director de persecución, que es un cargo de oficio, que le tocaba entonces ser jurado, el mismo día que comenzó el concurso. Es decir, el Procurador General de la República cambia a un funcionario que está dentro del jurado el mismo día que comienza el concurso y le toca a este señor que está aquí, el señor Fernando Quesada. Aquí delante está, que no se ve casi, se divide, Jayce Alcántara Ciprián, que es Procuradora Fiscal de Dajabón, ahí la tienen, en el documento de la Procuraduría, le digo que estaban todos, eso no falló. Aquí tenemos al lado, yo lo había mencionado antes, a Sumaya Rodríguez Matías, la había mencionado para otra posición, a Sumaya. Sumaya es la Procuradora titular ahora de Santiago. Inicialmente estaba para otra, ustedes la ven ahí. Procuradora titular de Santiago. Detrás de Sumaya, recordamos que esta foto la estoy presentando porque he dicho, dije antes y la mostramos, que en esta fotografía estaba la gran mayoría de fiscales titulares de este país. Eso antes de que el concurso tuviese los resultados. Y yo no leo números. A lo que me están pidiendo, ay, que digan los números que la lotó. No, eso es que se organizó así. Y a nosotros nos lo dijeron, me lo dijeron, y lo dijeron con responsabilidad. Detrás de Sumaya está el señor Nelson Rodríguez González, mírenlo ahí la carita, él. Es el esposo de Sumaya, él pasa a ser el fiscal de Valverde. Entonces, atrás, media carita acá, que se ve un chinchini nada más, es Grimaldi Oviedo Merán, que es ahora la fiscal titular allá. Fiscal titular de Montecristi. Saltamos a este señor que no está detrás del procurador acá. Miren al procurador adelante y miren atrás. Ese señor, es Luis González. Fue ascendido a procurador de corte, también, el mismo día. Y ahora es titular de la Procuraduría Especializada contra Lavado de Activos y Terrorismo. Bueno, seguimos. Después de ello, voy a la página 3. Esta joven, yo había dicho, dije primero, y ustedes me vieron ahí, ella es Dulce Luciano. Y dije que Dulce Luciano, dos días después dije, me enteré que Dulce Luciano la van a sacar de la carrera. O sea, ya no, para variar. Ella la tenía para lavado de activos, lamentable, Altagracia dijo, ay, ella va a pensar, porque se publicó el nombre. Dulce Luciano se retira a raíz de la denuncia. Entonces, ya no está. Mírenla ahí atrás. Aquí tienen al señor Milciades, bueno, esta es la directora de la escuela. Aquí tienen a Milciades Guzmán Leonardo, titular de la provincia Santo Domingo Este. Recuerden que dije que se debatía entre Santo Domingo y San Cristóbal, a Milciades. Ahí está, que está en esta foto también. Al lado está Erika Guzmán, fiscal titular de Samaná. Y atrás, este señor no sé quién es, lo que me puedan ayudar, algunos miembros del Ministerio Público me lo dicen. Atrás aquí la cabecita, está esa cabecita que se ve ya perdida, Ismaily Rodríguez. Esa es ahora la fiscal titular de San Francisco de Macorís. Pueden buscar el documento. Fiscal titular de San Francisco de Macorís, Ismaily. Está en el documento. A ver si lo tienen a mano para que la gente lo vea. En el documento de la Procuraduría General de la República. Me pueden indicar. Ahorita la buscamos a Ismaily, si no la tienen a mano de inmediato. Pero es bueno que la gente lo vea también en el documento del Ministerio Público. Esta señora adelante aquí de azul no nada. Detrás, la carita, esta carita que está aquí. Ese señor es Juan Antonio Mateo Ciprián. Yo lo había mencionado. Juan Antonio Mateo Ciprián. Es ahora el titular de la provincia María Trinidad Sánchez. Ahí tienen a Juan Antonio Mateo Ciprián. Titular de María Trinidad Sánchez. Atrás, siguiente, aquí, véanlo acá, está Sonia Adriano Rosario José. Ahora es el fiscal titular de la provincia Independencia. Pueden poner el documento. Aquí lo tienen. Fiscal titular de la provincia Independencia. Veamos el documento del Ministerio Público. Lo tienen ahí. Mírenlo ahí. Fiscal titular de Independencia. Aquí hay un consejero, que es Comas, adelante. Al lado, Eduard Andrés Núñez Moreta. Este que está acá. Salcedo. Provincia Salcedo. Su fiscal de Salcedo. Tienen ahí en la imagen del Ministerio Público en su documento de ese concurso, que nunca se había hecho antes. Ahí tienen. Y detrás, me faltaron dos. Me faltaron en el documento de la Procuraduría, que lo busquen por favor, él. Ese está y el otro. Y detrás está Eduard López, que fue consejero renunciante. Yo lo había mencionado, pero renunció a raíz de la denuncia. O sea, los consejeros finalmente no participaron. Me faltaron dos nombres que deben venir junto con el documento de la Procuraduría para que ustedes lo puedan ver, porque es así, viendo y viendo. Estos son los fiscales titulares, la mayoría. Me faltan algunos. En la lista de ascenso, en la lista de ascenso, hay algunos nombres que yo no estoy dando aquí porque no están en la foto. Y hay personas que yo nombré, que las cité y que resultaron electas que no están aquí. O sea, que es mucho más. Pero en esa fotografía se resume mucho lo que habíamos dicho. Dijimos, mostramos esta fotografía, incluyendo también la fotografía del grupo que viaja hacia Estados Unidos, que la fotografía que mostramos fue en el aeropuerto y también del grupo que viaja a China. Ahí se cruzan. Ahí está la base del concurso.